Saludos muchachos, vamos a echar el último ratillo de este diciembre loco con el tío Macapeta en el que al menos he intentado subir un vídeo asiduamente, casi diariamente no se ha podido todos, todos los días, pero bueno, casi diariamente he subido un vídeo ahora estaba, bueno, he hecho un vídeo, bueno, con unas anécdotas de la historia, algún apuntillo y ya lo estaba subiendo y repasando los últimos ensayos de música del tío Macapeta y el primo una de las canciones nuevas que he escrito, que aún no la hemos cantado, ahora ya a partir del 2019 empezaremos a cantarlas, digo, creo que, bueno, echar estos versos, eso, sin cantar sea una buena despedida de año, os los voy a, bueno, recitar, por decirlo de alguna manera y luego sí, eso, tengo que dar algún apuntillo más y demás pero en primer lugar ya os digo, os voy a recitar esa canción que he escrito hace unos días apenas hace unos días que la he escrito un camino hecho de nubes, si yo pudiera pintar que pisaras algodones, si yo pudiera pintar un jardín siempre con flores, si yo pudiera pintar si yo pudiera pintar un camino hecho de nubes y algodones pa' pisar un camino sin espinas que dañen al caminar y un camino sin murallas que encierren tu libertad si yo pudiera pintar si yo pudiera pintar si yo pudiera pintar la amistad que pudo ser si yo pudiera pintar los besos que no se dieron si yo pudiera pintar la sonrisa contagiosa que se obtiene al despertar si yo pudiera pintar la amistad de un pajarillo y un árbol al anidar ese canto sonriente del amor hecho soñar y esos besos que sin darse no se quedaron sin dar si yo pudiera pintar si yo pudiera pintar ya os digo dedicado a todos y a todo el mundo un gran abrazo feliz existencia a todos y los que queráis echar un ratillo esta noche el Macapeta a quitar bueno voy a subir algunos de los últimos de los últimos ensayos que hemos hecho creo que ya eso van estando oibles van estando un poco más decentes a ver si ya en este 2019 pues vamos haciendo unos ensayos ya digo bastante buenos de tanto las canciones que tenemos como de las nuevas y eso muchachos pues si se puede ir haciendo luego cada canción una maqueta con un videoclip incluso por ahí ya nos la apañaremos el primo y Macapeta pues ya digo nosotros aquí a nuestra marcha los que os guste pues ahí está ya os digo ahora a partir ya de que empiece el 1 de enero aquí en horario de España pues eso empezaré a subir ahí unas cancioncillas incluso si puedo estar un poco ahí ponerlas tipo bueno como se hace ahora en estreno en el que de que llegáis al estreno del del vídeo podéis chatear escribir en el chat es parecido a un digamos a un directo pero es un vídeo grabado de ahí que algunos de vosotros y vosotras pues a veces me dicen pero como podéis estar hablando y escribiendo al mismo tiempo se debe a eso a que es un vídeo grabado en el que bueno podéis chatear y yo pues eso contestaros y demás ya os digo que os invito a a echar un ratillo eso una noche vieja musical con el tío Macapeta un ratillo en Macapeta Guitar feliz existencia un fuerte abrazo a todo el mundo unos deseos de que cada vez el mundo lo vayamos construyendo eso como fue en su origen natural lleno de leyes naturales lleno de seres y conciencias naturales y por supuesto como siempre os digo que cada vez seamos más todos unos porque ya sabéis que todos somos unos tú eres otro yo y yo soy otro tú feliz existencia muchachos gracias por vuestro granito no 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 Gracias.